Estoy más que contento, pero también comprometido. Este triunfo que hoy se da por la parte de la presidencia municipal y a la diputación es un esfuerzo de cada uno de los que están aquí. Este triunfo no hubiera sido posible sin nadie de los que estamos aquí, que acomodaron sillas, que colgaron lonas, que pegaron pegotes, que caminaron las calles con la batucada, tocando la puerta, con y sin candidato. Y qué mayor decir, defendiéndonos de calumnias, de muchas groserías que otros candidatos usaron para poder hacer campaña. Esta campaña siempre fue de respeto, así inició, así terminó y así continuará. Respetando a nuestros compañeros adversarios, invitándolos incluso a que se sumen al progreso de este municipio.